Luego de la reunión que sostuvieron representantes comunales del Distrito El General en Pérez Celedón con la Fuerza Pública, se tiene claro que la seguridad comienza desde casa y la unión es un pilar fundamental. El tema es muy importante, muchas veces se han hecho acercamientos de vecinos con Fuerza Pública, pero se quedan acercamientos. El compromiso es el que falta, ese paso, el comprometerse, porque seguridad comunitaria no es nada más tener un rótulo en el barrio que diga seguridad comunitaria. Es trabajar, cuidar, velar y eso es la parte que cuesta, el compromiso de parte de todos nosotros los vecinos, porque me incluyo. El tema de seguridad comunitaria no es que porque yo tenga la casa con verjas y 10 cámaras va a significar que no van a entrar a robar a mi casa. Si lo hemos visto en casas de lujo y en casas más humildes, que la delincuencia no discrimina. Las autoridades del distrito enviaron el mensaje preventivo para estar muy atentos. La delincuencia anda buscando lo que pueda, igual ya tienen, son tan jugados que ya las cámaras igual saben sus puntos ciegos y saben cómo entrar, saben cómo cortar. En las últimas semanas se reportaron hechos delictivos en el distrito. Nosotros ahora en el mes de septiembre en Peñas Blancas tuvimos un robo en el salón comunal, estábamos trabajando lo que es el piso y tuvimos esa experiencia, la verdad fue una experiencia muy fea porque en el primer momento no vimos, al ratito fue que nos dimos cuenta cuando vimos que cortaron la malla, cortaron la malla electrosoldada, cortaron zinc, se robaron las herramientas de las personas que estaban trabajando y a veces uno cree que está exento de que le pase eso. Evitar los excesos de confianza es parte de los comportamientos que favorecen en la lucha contra los amigos de lo ajeno. Estamos como un poco en una zona de confort en que aquí todavía estamos tranquilos, no tenemos como todavía tanta, las llaves se hacen en la puerta o las llaves pegadas en los carros y así, y creo que lamentablemente perece el león, llega mucha gente de lo ajeno a llevarse sus cositas y es hora que comencemos también a pellizcarnos porque en cualquier momento nos puede pasar esto a nosotros. La drogadicción es uno de los aspectos que más preocupa en el Distrito El General.